Eso le dijo Chicharito a Checo Pérez, porque Checo Pérez... Primero pongo a Checo Pérez y te pongo una pausa. Ve lo que dijo Checo. Le preguntaron, oye, Checo, oye esto. ¿Chicharito en F1? ¿O tú en el MLS? ¿Quién es mejor? Espera, espera. Le preguntaron, ¿quién es mejor? ¿Chicharito en la Fórmula 1 o tú en la MLS? Va a ir la respuesta del Checo. ¿De verdad? Soy como Chicharito, ¿sabes? Porque no somos tan buenos jugadores, pero sabemos cómo se posicionar. Dice, yo soy mejor jugador en la MLS que Chicharito es el que maneja el Fórmula 1. No somos grandes jugadores, dijo Checo, pero nos ponemos en el lugar correcto para meter la bola. Así se puso Checo Pérez a decir que él sería mejor en la MLS que Chicharito en la Fórmula 1. Vamos a ver, vamos a ver. Checo no juega fútbol muy seguido, por más que lo intenta y lo hace, ¿no? Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, es obvio. Nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, ¿quién tendría más práctica? ¿Yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea un coche de Fórmula 1? ¿O Checo que solo juega una vez cada seis meses fútbol? Checo no es mal jugador de fútbol, ¿eh? No es malo. Pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, ¿eh? Que yo manejara un día un coche de Fórmula 1, o sea, lo practico y lo juegue. Y a él, por ejemplo, en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene a ver quién lo hace mejor, ¿no? Hermano, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo sería mejor piloto que tú, jugador de fútbol. Pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica. Y a la gente de nuestro país y del mundo le encantaría. Nunca he manejado un pinco coche de Fórmula 1, estaría poca. Ah, bueno, otra cosa que no tiene nada que ver con Fórmula 1 ni con fútbol en la vida real. Pero Toño Pérez, su hermano, y él, Checo Pérez, son mis hijos en el FIFA. Son mis hijos. Son mis hijos y seguirán siendo mis hijos. También quiero que quede eso ahí, ¿eh? Chicharito es videojugador. Sí, es que hay. Es videojugador, sí. Y son buenos los futbolistas para jugar ese jueguito, ¿eh? Una vez el Quiquín Ponceca y el Parejita López me pusieron una friega en ese fútbol. Increíble, verdaderamente. Pero bueno. Oye, pero hincheó al Checo. Lo hincheó ahí, le dijo. Pues a ver, vamos a ver qué pasa. Checo en la MLS, Chicharito en un Fórmula 1. A ver qué pasa, ¿no? Bueno.